¿Qué es el gobierno del Estado? Y esto ha tenido como consecuencia que no podamos llevar a cabo estas campañas, inclusive se ha dejado de percibir otros apoyos que año con año nos llevaban para ir modernizando el registro civil, ya no tenemos esos apoyos federales, entonces tenemos que enfrentar la situación con recursos propios y es complicado. Y sí tenemos pensado llevar a cabo una campaña, pero la tendremos que hacer con recursos propios. ¿Cuánto estiman de menores que han nacido y que no tengan? No, bueno, no hay, o sea, es muy complicado, porque es en zonas donde no hay ningún tipo de comunicación, donde realmente se llevan a cabo estos registros y muchas veces por estas situaciones, pues, lo que implica es llevar a cabo esas campañas para poderlos registrar, que son campañas que año con año se hacían con apoyo federal, pero que ya en este año no, ya no lo tenemos, entonces lo tendremos que enfrentar con recursos propios. No, no tengo ahorita, no tengo la cantidad, pero sí era un apoyo que año con año la federación enviaba para llevar a cabo campañas de registros en zonas muy alejadas, en zonas de difícil acceso, como son la zona del propio Mezquital y las zonas serranas de Pueblo Nuevo, de las de, por ejemplo, Taez, de Topia, de Canelas, en esos lugares sí, pero bueno, pues vamos a tener que llevar a cabo estas campañas con recursos propios, porque ya año con año la federación, sobre todo en este último sexenio, no se ha estado retirando los apoyos, estábamos en un programa de modernización, ya no hay apoyos para modernización del registro civil, entonces todas las acciones que tendremos que llevar a cabo las tendremos que llevar con recursos propios. Pues desafortunadamente ya no se ha recibido el apoyo que año con año llegaba para llevar a cabo campañas como la campaña de registro de recién nacidos en zonas agrestes, en zonas lejanas, en zonas pues de muy difícil acceso, como es el caso de Mezquital, año con año se llevaban a cabo campañas y ahora este año no tenemos apoyo de la federación, y como lo vuelvo a reiterar, ni tampoco en la modernización, nosotros estábamos llevando a cabo una modernización del registro civil, nos llegaban apoyos de la federación, lamentablemente ya se suspendieron todo este tipo de apoyos y lo que tengamos que hacer lo vamos a tener que hacer con recursos propios.